Pasan cosas por mi mente Son segundos de repente Los pensamientos dementes A mi cabeza Se me vienen los recuerdos La vida siento que pierdo Porque desde que te fuiste Yo solo quiero morir sin tu amor No encuentro ya el valor Quiero decirte adiós Quiero llenar de amor Este loco corazón Que mató la relación Siempre juraste quedarte Pero solo me dejaste Ilusionado y con dolor Y no es para una Es para varias Supón palimpinada That's right baby Pensamiento y el suicida Me quiero arrancar la vida Los recuerdos no se olvidan Ni con tragos El alcohol ya no se olvidan Mi vida se puso dura Ya no aguanto mis locuras El amor Está difícil olvidar Pero lo voy a lograr Quiero decirte adiós Quiero decirte adiós Quiero llenar de amor Este loco corazón Este loco corazón Que mató la relación Siempre juraste quedarte Siempre juraste quedarte Pero solo me dejaste Y no se quedaste Ilusionado y con dolor Amor